¿Qué es el blindaje mediático? Como tantos otros derechos, es un derecho que hoy está en riesgo, y en un riesgo complejo, porque la información es poder. La información permite que cada uno y cada una pueda tomar definiciones, pueda tener una mirada o una versión sobre las realidades que vamos atravesando. Y en un contexto donde el blindaje mediático es tan fuerte, tan profundo, contar con ámbitos donde podamos discutir la información, la comunicación, me parecen importantes, digo, lo que decía al principio, me parecen importantes siempre, pero fundamentalmente en este momento. Hay cuatro proyectos que nosotros habíamos presentado en el Senado, que todavía tienen Estado parlamentario, pero que no son tratados. Entonces, cuando Florencia me pregunta por la posibilidad de retomar estos proyectos acá en Diputados, me parecía fundamental porque es volver a revivirlos de algún modo, y en el marco del foro, me parece también que en ese sentido va a tener una continuidad y la posibilidad de una discusión política que va a permitir la posibilidad de mantener esos proyectos vivos y de mantener entonces también la posibilidad de articulación con todas las organizaciones con los que hicimos esos proyectos. O sea, estos proyectos, como decía Florencia, más allá de la autoría, que tiene que ver con el reglamento de las cámaras, son proyectos que tienen las ideas de los propios compañeros y compañeras de los medios de comunicación y son proyectos que implican esas propuestas legislativas que siempre quisimos tener. Yo creo que no hay libertad de expresión porque cuando se cercena la posibilidad de que los medios de comunicación puedan tener lugares, puedan expresarse, da cuenta, si eso no está y si eso no está garantizado por el Estado y si eso no es política pública, claramente no hay libertad de expresión ni hay derecho a la comunicación porque el derecho significa que uno pueda hacer uso de esos que puedan nutrir su vida y sus perspectivas y sus pensamientos y eso es lo que no hay. Lo que hay es justamente una única versión de la realidad que es la que tiene posibilidad de difusión, por lo cual creo que no hay libertad de expresión. La verdad que tengo mucha expectativa, digamos, para que al menos se conozca la realidad de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, desde la comunicación indígena se están anulando muchas cosas, no hay subsidio, no hay ningún tipo de ayuda a los medios de comunicación indígena, por lo cual no están pudiendo apagar internet, la luz, ni nada de lo que generan los gastos y se complica bastante. Así que espero que en este foro esté la posibilidad de retomar todas estas situaciones que se viven y esperemos llegar a concluir con algo que nos ayude a mejorar la situación. En febrero de este año nuevamente llega otra notificación, pero en este caso diciéndonos que teníamos que apagar la radio inmediatamente porque era ilegal y no teníamos ningún tipo de papel. Cabe destacar que nuestra radio está dentro de un centro para personas con discapacidad, hoy nos acompañan muchos de estos chicos y qué bueno que nosotros teníamos el empadronamiento en el AFCA, que era lo que habilitaba hasta este momento para la radio comunitaria puedan salir al aire, porque nunca se lanzó concurso del AFCA ni del ENACOM en Moreno para que nosotros podamos tener la habilitación correspondiente. Música Música Gracias por ver el video.